de verdad que si no lo tienes es porque no quieres con Adamo tienes la fibra más rápida del país nada a una simple llamada llama gratis al 1600 y tendrás en tu casa hasta 1000 megas y ahora y hasta verano durante los próximos 6 meses como estamos de rebajas 50% de descuento más fácil imposible llama al 1600 y te llevamos inmediatamente a Adamo a casa la fibra más rápida del país Hola, molt bona vesprada. Acudim puntuals a la cita d'estetes de magazín a Telesafor. Avui és dia 25 i avui anem a oferir-nos, anem a recuperar aquest espai cada 25 compta. És aquesta campanya, això anarà, supose, de lluita contra la violència de gènere que s'arriba des del Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia i també des de l'Institut Tirant lo Blanc. Alumnat, la comunitat educativa implicada en la lluita contra la violència masclista, la violència de gènere. Això serà per acabar el programa. Però avui ens anem a parlar d'una nova estena, segona campanya del programa Ídolos. Ja saben, aquest programa que s'arriba a través d'estudiants universitaris de periodisme de Madrid que dediquen aquest programa Ídolos a fer entrevistes a futbolistes, a entrenadors, a directius, podríem dir, d'una època molt concreta, el futbol vintage, per dir-ho d'alguna manera. Però, clar, estem parlant de futbol, estem parlant d'esport, millor que jo, que ens ho compte el propi Marc Oliva. Moltes gràcies, Dani. Evidentment, estem aquí per a parlar d'Ídolos. Ja saben que és el programa d'entrevistes vintage que tant va agradar, que tant d'èxit va tindre en la primera temporada i, com no podia ser d'una altra forma, tornem a tindre'ls per a parlar precisament d'això, del futbol vintage, d'eixis entrevistes del futbol que tant recordem, que tant enyorem i que sembla que ha canviat un poquet. Anem a parlar precisament amb els protagonistes, els que ja tenim. Anava a dir amb nosaltres, quasi, quasi estan amb nosaltres, però en la distància. Álvaro, Jonatán i Diego, moltes gràcies a les tres. Moltes gràcies. En primer lloc, gràcies per estar aquí amb nosaltres, perquè ja us dic que la primera tanda d'entrevistes, la primera temporada, tuvo moltíssimo éxito i no podíem perdre-nos, no podíem perdre-os a Ídolos, així que moltíssimes gràcies, evidentment, per estar amb nosaltres una temporada més. I contad-nos què ens espera aquesta temporada, què podem esperar. No me desveléis mucho, no me hagáis spoiler, però contad-me què podem encontrar, així, més o menys. Pues, bueno, sí que és cert que aquesta temporada van a venir protagonistes algo más conocidos, algo más cañeros, podemos decir, y lo iréis descubriendo a lo largo de los programas de la temporada, como incluso hay algunas caras bastante conocidas, que se mojan mucho y que revelan algunas de sus mayores anécdotas. Y bueno, pues eso es lo que siempre buscamos, es el objetivo de Ídolos siempre, que nos cuenten historias que no se han contado o historias que puedan interesar al público, y más o menos un poco siguiendo la línea editorial que teníamos en la primera temporada, pero siempre avanzando. Has dicho caras más conocidas, escúchame, que tuvimos a Vicente, o tuvisteis, a Vicente del Bosque, Kiko Narváez, Toquero, Fontás, hablo así un poquito ahora de memoria, no recuerdo todas, pero esas en concreto, bueno, más conocido que Vicente del Bosque, no sé yo si habrá alguien por ahí. Sí, 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 puede haber alguno, algún protagonista, incluso alguno que haya compartido el mismo puesto que Vicente del Bosque, o sea, que va a haber sorpresas y tenéis que estar atentos. ¡Uh! Ojito, que se viene seleccionador. Bueno, contadme, porque, bueno, veo que la ilusión sigue, se mantiene, como bien dice la línea editorial, pero me imagino que también habrá algún tipo de sorpresita. No sé si podéis contarme alguna anécdota de las entrevistas que hemos vivido de este segundo paquete. Pues en una de las que hemos tenido, como ha dicho Álvaro, con uno que compartió el mismo puesto, con Vicente del Bosque, pues hemos hablado de uno de los hechos probablemente más famosos de la historia de la selección española. Allí por un poco Asia, no sé si te sitúas un poco, de un histórico arbitraje, no sé si te sonará algo. ¡Ostras! Ese balón que no se sabía si salía o no salía de fondo, ¿puede ser? Bueno, no se sabía, no lo sabían ellos. No lo sabían ellos, efectivamente. ¡Ostras! Bueno, yo creo que está bastante claro una de las grandes apuestas y entrevistas de esta segunda temporada. Tengo muchas ganas de ver si con vosotros la higiene de la camisa del entrevistado se mantiene o le pasaba como en el Mundial. No, se mantiene, se mantiene. Bueno, la verdad que tengo muchas ganas de que lleguen esas entrevistas, la de este seleccionador y la de muchísimos más. Yo creo que si podemos, si decimos el nombre, yo creo que ya queda bastante claro que estamos hablando de Camacho, evidentemente. Pero bueno, contarme porque, bueno, dejamos atrás esa primera tanda de entrevistas y vosotros habéis mantenido el bloque, me imagino. No sé si, bueno, aquí estáis representados Diego, Jonathan y Álvaro, representando un buen equipo. Pero, ¿mantenéis el bloque? ¿Habéis tenido incorporaciones en cuanto a trabajadores? ¿Esto se ha desbordado y sois ya la segunda empresa después de Facebook? Contadme. Bueno, ojalá, ojalá. De momento no. Llegaremos, de momento llegaremos. Pero lo que hemos hecho, dado que nos ha afectado también la forma que teníamos nosotros de trabajar, todo esto de la pandemia, como pasó con todo el mundo. Entonces, hemos mantenido los seis que éramos, además de nosotros tres, está Celia Jimeno, está Cristian Ballesteros y Daniel León. Y nos hemos intentado adoptar como los medios convencionales, pero a nuestra forma. Este tipo de tecnologías como Zoom, Skype, que nos da la posibilidad de entrevistarnos solamente aquí en Madrid, sino con cualquier persona en cualquier parte del mundo. Y sí, al final llegaremos a ser el equivalente a Facebook, pero de este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que también te digo una cosa, que es que lo bueno, una de las cosas buenas que sacamos de esta situación que ha pasado en cuanto a este proyecto, es que nos hemos tenido que exprimir el cerebro para aprender un montón de cosas en cuanto a edición, para entrar en confianza con el entrevistado, porque entrar en confianza con el entrevistado en persona es mucho más fácil que hacerlo con una cámara mediante. Entonces, esto en ese sentido sí que nos ha venido bien a todos. Es precisamente a donde quería ir, ¿no? La pregunta que quería haceros, porque claro, a nosotros nos pasa. Esta entrevista que estamos manteniendo ahora, bueno, al final los cuatro ahora mismo estamos quizá un poco más acostumbrados a las entrevistas, porque es nuestro trabajo, pero llegar a la otra persona teniendo miles o cientos de kilómetros de distancia y simplemente con un aparatito, está muy bien, porque llegas a esa persona con mucha facilidad, pero no sé si habéis notado la distancia a la hora de las entrevistas. Yo recuerdo el trato muy cercano, pues precisamente las entrevistas que hablábamos antes, ¿no? Con Kiko o con Del Bosque y posiblemente ahora, no sé si habéis notado esa distancia o esa dificultad o conseguís haceros al final con entrevistados sin problemas. A ver, pues sí que es cierto que es más complicado lo que comentaba Diego, esa conexión que se tiene en persona, esa comodidad que nosotros teníamos con, por ejemplo, tú has dicho, Vicente, el Bosque o Kiko Narváez, que vas descubriendo dentro del personaje en la entrevista cómo ellos se van sintiendo cómodos, van quizá hablando, contándote cosas durante la entrevista que en principio no tenían pensado contar o que quizá no iban a hacerlo. Y esa comodidad es lo que hemos perdido de cara a hacerla por videoconferencia, porque sí que es cierto que nosotros podemos llegar a transmitir al entrevistado esa confianza, pero eso que hacemos de mantener con ellos, esa risa, ese contacto visual, el visionado de las caras, pues sí que hace mucho más fácil y mucho más amena una entidad que no es pantalla o incluso, como tú dices, que estemos tan separados en la distancia y no se pueda ver esa relación personal. Bueno, también te digo que yo creo que pensábamos que iba a ser peor, porque, en serio, cuando pasó lo de la pandemia dijimos, era uno de nuestros puntos fuertes, hacer sentir cómodo al entrevistado, pero nos dimos cuenta que con el inicio que tenemos nosotros, el preocuparnos por algo que realmente la mitad de las entrevistas que han hecho no se preocupan, por preguntas que al principio nadie les plantea, yo creo que eso les hace sentirse cómodos, menos que en persona evidentemente, pero yo creo que a medida que vamos avanzando van recuperando un poco esa confianza que se pierde con alguna cámara. Claro, porque lo que caracteriza, entre otras cosas, pero lo que caracteriza las entrevistas que vosotros realizáis o el programa Ídolos en general, es la trastienda del futbolista, podríamos decir, el preguntarle por aquello que habitualmente, cuando estaba en activo y era muy mediático, no se le preguntaba por temas, me imagino, que de protocolo o de a saber qué, pero vosotros llegáis a esa parte de la vida del futbolista detrás de los focos mediáticos que ha tenido durante toda su vida. Sí, de hecho nos ha pasado de, aún sin empezar a grabar o después de grabar, de hablar con esa persona de aspectos de la vida, con un jugador del País Vasco, de por qué no se fue a Inglaterra y él contarnos con toda la tranquilidad del mundo que para qué iba a querer más billetes si estaba jugando en casa. O sea, cosas que no se escuchan normalmente. La verdad que muy interesante porque al final es eso, solo conocemos la parte que nos quieren contar, digamos, que es la parte más mediática, la parte de los focos y con estas entrevistas estamos conociendo un futbolista o una persona más que un futbolista, un profesional del fútbol pero que tiene una vida detrás que es seguramente tan interesante o incluso en muchos casos más que los propios 90 minutos del partido que vemos cada fin de semana. Y me imagino que por ahí habréis tirado también toda esta segunda tanda, evidentemente. Sí, lo intentamos. Lo que pasa es que también depende mucho de cada entrevistado, ¿no? Cuesta mucho saber por dónde entrarla hasta que lo tenés delante o lo tenés en videoconferencia. Por ejemplo, tenemos un de Camacho, claro, nosotros teníamos la entrevista ya preparada y la idea era empezar un poco así, distendido, y ya lo veréis, lo veréis porque es muy gracioso. Pero aunque te lo marques y te lo estudies y sepas qué es lo que quieres decir y demás, el propio nervio de estar entrevistando a un ex-seleccionador como fue Camacho y además sabiendo cómo es, que es un tipo que tiene un carácter fuerte, que impone, como puede pasar también con Clemente, que salió la temporada pasada, pues tuvimos un fallo garrafal a la primera y pensábamos que se nos iba a ir la entrevista a los dos minutos. Ya lo veréis porque además se ha dejado la entrevista a propósito para que se vea, pero sí que incluso haciendo las entrevistas de esta forma logramos consultando sobre esas cosas, esos aspectos de la vida que habitualmente no se les pregunta, sí que ellos se sueltan más porque entienden que, Jolín, que ese aspecto de la vida también nos interesa trabajarlo con ellos, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora en este segundo paquete, bueno, ya sabemos que estará el grandísimo Camacho, tendremos muchas sorpresas, no vamos a desvelar más, yo creo que hemos desvelado más de lo que toca, pero como decimos, todo esto nace de un proyecto vuestro, pero todos sois estudiantes o habéis sido, no sé si todos habéis terminado ya o no, pero contarme un poquito para que la gente conozca y volver a recordar cómo nace vuestro proyecto, el programa Ídolos. Pues a ver, yo como parte, que yo sí que es cierto que no he terminado todavía mi estudio, y yo te voy a contar desde la perspectiva que fue quizá un poco para mí, ¿no? Pues realmente fue una idea de Cristian Ballesteros, de Diego, de Jonathan y de Dani, y nos comentaron que en la universidad nos comentaron que había un proyecto que estaban haciendo y que ellos querían contar con gente de la universidad, hacer un acuerdo de colaboración, y ellos pues llegaron allí y nos, nos contaron a los alumnos que habíamos presentado en esa reunión cómo iba a ser, nos dicen que ellos, o sea, la línea editorial siempre ha sido muy clara, porque ellos siempre tuvieron claro que no querían que Ídolos fuese un programa de entrevistas normales, de entrevistas convencionales, y que se iban a centrar en el detalle, que se iban a centrar en la historia de personas que en su día, como tú bien has dicho antes, no podían contar ciertos aspectos que habían vivido, sobre su vida por X temas, o porque el club se lo impedía, porque era muy mediático, y entonces sí que empezamos a trabajar con esa base, la verdad que todo empezó muy fuerte, con Lorenzo Sam, que en paz descanse, y empezamos bastante fuerte, con muchas más visualizaciones, con mucho más buen resultado del que esperábamos, y eso pues a raíz, eso confirmó que la idea que ellos tenían era buena, era adecuada, y a partir de ahí pues fuimos creciendo, fuimos obteniendo más entrevistas, siendo conocidos, por decirlo así, ya nuestra información incluso tuvo repercusión ya no solo nacional, sino mundial, y más o menos así, más técnicamente te lo puedes contar a ellos, porque yo no sé cómo se fraguó, conversaciones tuvieron, yo lo único que sí que puedo contar es que para mí, como estudiante, fue una oportunidad que me ha cambiado la vida por cómo aparecieron y por luego cómo se ha ayudado y el aprendizaje que a mí me ha dado. Sí, porque Álvaro lo estabas comentando, tuvisteis una de las entrevistas que tuvo muchísima repercusión, ya no solo aquí en España, sino a nivel mundial, con muchísimos medios haciéndose eco, de lo que vosotros habíais conseguido sonsacar, contadme un poquito cómo fue y cómo gestionasteis también el hecho de que a través de una entrevista vuestra, bueno, el mundo entero se hiciese eco y mencionase a ídolos. Bueno, la clave, bueno, nosotros tenemos un rastreator que se llama Diego De Vita, porque es que publican en Albania, el enlace lo tiene Diego De Vita, publican en Turquía, el enlace lo tiene Diego De Vita, o sea, yo no sé cuántos ordenadores tiene que tener en casa, pero es que coge todos los enlaces que tenemos. Y la verdad es que la repercusión, bueno, hay veces que a nosotros hasta decimos, la que hemos liado, porque es que ves una noticia que sale en ESPN en Latinoamérica y en Norteamérica incluso también, o en países que ni son de habla inglesa ni son de habla española, y dices, joder, al final la que has organizado ha sido tremenda. Pero bueno, contentos, obviamente. Sí, contentos. Bueno, la verdad que a mí lo que más me gusta, tengo que decir, es de vuestro programa de ídolos y de las entrevistas que hacéis, es un poco el recordar el fútbol, el de antes, el fútbol que yo siempre lo suelo presentar como el fútbol vintage, ese fútbol que quizá era mucho más fútbol que el actual, y no sé si vosotros pensáis lo mismo, que se ha perdido un poquito la esencia del fútbol en los últimos años, por aquel fútbol de los entrevistados, de los protagonistas que tenéis, donde era mucho más vivido, muchísimo más pasional, muchísimo más, no sé, personal incluso, que lo que estamos viviendo ahora. No sé si lo compartís conmigo. Lo que pasa es que ahí tenemos una diferencia de criterios, pero te voy a explicar por qué, por la escala de edades que tenemos en ídol, ¿no? Porque yo que soy el mayor echo de menos el fútbol de antes, pero a Alvarito, por ejemplo, le ponemos el fútbol de antes con Luis Cochea y Maradona jugando la final de la Copa del Rey y dándose leches, salvando poder, igual no le llama tanto la atención y prefiere más el Barça. Pero sí que es verdad que en el caso de los entrevistados que tenemos nosotros, como la mayoría, digo la mayoría porque alguno ya es tirando más para esta época, es de aquellos momentos, ellos echan de menos ese fútbol en el que había más pillería, en el que se podía jugar un poco diferente porque los medios de comunicación no entraban tanto a jugar. Eso no quiere decir que sea bueno o malo, sino diferente. Esto lo hablamos siempre con todos los entrevistados y sí que es verdad que el fútbol de los años 30 no fue igual que los años 80 ni los 90 y ahora. Pero a mí personalmente me gustaba más el fútbol de antes. ¿Qué pasa? Que con el fútbol de antes no podría estar viendo a Messi porque a Messi seguramente le hubieran roto las piernas siete veces en lo que va de carrera. Pero bueno, ya te digo que depende mucho de cada entrevistado. Por ejemplo, la temporada anterior, la entrevista que le hicimos a Fernando Cáceres, que también fue un bombazo, que nos comentaba que él le dijo a Ronaldinho al oído que le habían ofrecido 500.000 pesetas para sacarlo del partido. Pues ese tipo de cosas que son, como te digo, pillerías y que no son ciertas porque todo queda dentro del campo, pues eso se echa de menos. Yo lo he hecho de menos. Lo que es curioso es que, siguiendo un poquito en este tema, antes los medios de comunicación estaban muchísimo más metidos dentro de los periodistas. Podríamos estar dentro del campo prácticamente en cuanto se pitaba al final. Se iban los mismos aviones, en los mismos medios en los que se desplazaban los futbolistas. La relación futbolista-periodista seguramente era muchísimo más cercana y aún así se respetaba muchísimo más la identidad personal detrás del futbolista. Ahora que no estamos tan cerca o no estamos tan cercanos al futbolista, parece que lo respetamos muchísimo menos. Sí, hombre, yo creo que es que ahora también hemos perdido ese respeto porque al final nos guiamos por el clic, porque al final todo se ha vuelto digital y una web vive de sus clics, un YouTube vive de sus clics. Entonces lo que se tiende es un poco ese titular engañoso que al final es lo que hacen muchos de los medios, vamos, que se consumen hoy en día. Así es, la verdad es que sí. Ya nos estamos acercando ya al final de la entrevista. Quería preguntaros de las que no habéis hecho todavía. Esta es la pregunta para los tres. Así que a ver, ir pensando cuál sería de las que no habéis hecho todavía. El personaje, es una pregunta muy típica, pero me gustaría conoceros. ¿Cuál es el personaje, el protagonista, el futbolista, exfutbolista que desearíais entrevistar y que os parece que es imposible, aunque no hay nada imposible? Pero ¿cuál sería esa entrevista soñada de cada uno de los tres? Diego, por ejemplo, primero tú. Yo, lo que pasa es que yo tengo debilidad por un imposible, que es imposible, imposible, que es Riquelme. A mí me encantaría. A mí siempre me preguntan quién es mejor, Maradona, Riquelme, Maradona, Messi o algún otro, y para mí es Riquelme. Menos en su zapalda del Barça, eso sí. Es que no puedo hablar de él porque me pongo incluso malito, ¿viste? Muy bien. Álvaro, dinos tú, ¿cuál sería tu entrevista soñada? Pues yo, como madridista que soy, un sueño imposible, ¿no? Realmente no creo que sea imposible, y menos viendo lo que ya hemos hecho, pues Aiker Casillas sería un personaje que me encantaría que tuviésemos en ídolo. Además creo que es una persona que, con el infarto que tuvo y la retirada, creo que es una persona que nos puede dar lo que buscamos, esa historia más personal de una leyenda tan grande, ya no solo a nivel nacional, sino en el mundo. Y quizá Aiker Casillas sería, por decirlo así, mi sueño para Íbalo, ¿no? Y ya acabamos con Jonathan. Has tenido más tiempo que los demás para pensártelo, dime. Yo te voy a decir dos. Uno del Madrid y otro del Barcelona. Del Madrid te voy a decir Roberto Cantos, porque me parece un tipo que además de ser muy buen jugador, ha tenido que tener una vida curiosa, porque además de brasileño. Y del Barcelona te voy a decir un nombre que ahora mismo además es bastante noticia. Joan Laporta, porque es que además ese es un presidente de esos que nos gusta a todos. Y hablando un poco de lo que dice Álvaro, de las historias de los jugadores, tuvimos también a Juan Carlos Suntzue, que fue ayudante Luis Enrique en el Barcelona, y al que se le detectó ELA. Y la verdad es que fue una entrevista que casi que te encoge un poco el corazón, porque empieza a abrirse y a contar cómo vive la enfermedad, la gente que la apoyó, la gente que no. Y son de esas entrevistas que la verdad es que gustan mucho. Bueno, si llega la presidencia a Laporta quizá está un poquito más difícil por aquello de los protocolos de equipo, pero si al final no la consigue, oye, es una muy posible. Tú visteis a Gaspar. O sea que... Sí, te tomó. Bueno, vamos a recordar, porque aparte de poder veros a través de Telesafor, obviamente estaremos aquí todas las semanas, todos los miércoles, con la entrevista de ídolos vuestra y con el protagonista de la semana, pero contarme porque también podemos veros a través de las redes sociales. ¿Dónde tenemos que buscaros? Pues en YouTube, que es nuestra plataforma reina, por decirlo de alguna forma, somos Ídolos Show, y luego pues tenemos el mismo nombre, ¿no, chicos? En Twitter, Facebook e Instagram. Estamos como Ídolos Show en todos los sitios. Bueno, pues todos a buscar Ídolos Show. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Álvaro. Y lo mismo, Jonathan. Muchas gracias por estar ahí. Y espero, ansioso, de verdad, que empiece esta segunda temporada para empezar a enterarme de la vida del fútbol vintage, como suelo decirlo. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, Marc, por esta información. Recuerden, a partir de la próxima semana, cada dimecres a las 10 y media de la nit, Ídolos dedicados al fútbol vintage, con entrevistas para recordar estos momentos históricos al voltado del fútbol. Y ahora, como nos díamos al principio del programa, ponemos el punto final en esta sección Cada 25 cuenta, que a partir de ahora, y cada día 25 de cada mes nos arribará para lluitar contra la violencia de género. Amb cada 25 cuenta, posem el punto final. Hasta el próximo programa. Marial Cosser va al diviesso. I és Gabriel Síscar. Logaritmes. Ja estic a casa. Ídolos dedicados a la complicada, Gracias, Caráforo. Y aquí tenemos lista unos momentos históricos de Wagner y el nuevo programa de la cárcel y el nuevo programa de lamile. Es posible que llegue a la80, betta porque la gloria. tienes la fibra más rápida del país, nada, a una simple llamada. Llama gratis al 1-6-0-0 y tendrás en tu casa hasta 1.000 megas. Y ahora, y hasta verano, durante los próximos 6 meses, como estamos de rebajas, 50% de descuento más fácil, imposible. Llama al 1-6-0-0 y te llevamos inmediatamente a Damo a casa, la fibra más rápida del país. ¡Gracias!